¿Sí? ¿Y mañana qué vas a hacer, papá? ¿Me vas a amarrar a la cama? No, mañana vas a ir a la preparatoria como todos los días, pero vas a dejar de ser la asistente del profesor Hierro. Eso no lo puedes impedir. Sí que puedo. Y no nos queda más que felicitar a estos jóvenes que, por supuesto, van a disfrutar... ¡Aguita, que quita! ¡Muévete! ¿Dónde está Sebastián? ¿Dónde está Sebastián? ¡Me están tapando la pantalla! Hay que recordarles que los números van a aparecer dentro de esta página vía internet. ¡Ay, se terminó, Pichu, ya ves! ¡Pichu! Bueno, pero ahorita siguen las fotos y ya la fiesta continúa y van a estar muy contentos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y Gareda. Llega. ¿Estás aquí? Aquí estoy. Sí, ya sé. ¿Quieres bailar otra vez? Claro que quiero bailar otra vez. Basta, te vas a dejar solo a mi mujer, hijo. ¡Suéltela! ¡Suéltela, no la lastime! ¡Tú no te metas! ¡Me meto porque no voy a permitir que lastime a ninguna mujer enfrente de mí! ¡No te vuelvas a acertar a mi hija! ¡Bámonos! ¡Vámonos! ¡Renata! 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 ¡Cuidado! ¡Renata! ¡Suéltame! 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 ¡Papá! ¿Me vas a explicar ahora mismo qué clase de relación tienes con Sebastián Hierro? La relación que tiene una alumna que admira a su maestro. Porque a pesar de ser ciego, papá, ha llegado a donde se lo ha propuesto. Bueno, pero si encuentras en él tantas virtudes. ¿Por qué en vez de acompañarlo a las fiestecitas, no tratas de imitar su disque buen comportamiento? ¡Déjase robarme el dinero de la cartera y obedeces cuando te ordeno que te quedes en casa! ¿Seguro que va a estar bien, señor? Sí, sí. De verdad, Joven, muchas gracias. Todo va a estar bien. Lamento que no pueda encontrar a su acompañante. No, no se preocupe. Solamente le pido un enorme favor. Sí, claro. Olvidé mi reconocimiento y adentro me lo podría traer. Claro que sí, no se preocupe. Gracias. Si escucharas lo que necesito, papá, no tendría necesidad de mentirte y mucho menos de robarte. Papá, déjame contestar. Bueno, Renata. Papá, ¿qué haces? Vete a tu cuarto. ¡A tu cuarto, Renata! ¡Obedéceme, te digo! ¿Por qué me colgó? ¡Oye, papá! ¿Por qué hice? ¿Por qué la invité? ¿Por qué la me hice? Wicho. Wicho, sé que estás aquí. Contéstame. Wicho. Wicho. Wicho, ¿qué te pasa? No me preguntas qué me pasa. Te la pasaste bien con Chucky, ¿verdad? Wicho, ¿qué estás diciendo? Que el maestro modelo se llevó a la alumna de fiesta. Te fue bien, te la ligaste, ¿te salió? Wicho, tranquilízate, no es así, tranquilízate, sí, por favor. No eres el chavo que le gusta. Chucky me había contado que le gustaba un chavo y ese eres tú, dímelo. Suéltame. Suéltame. Te voy a soltar hasta que me digas. ¡Que me suelten! ¡Dímelo! Sebastián, ¿estás bien? ¡Suéltame! ¡Suéltame, Wicho! Es que Chucky me está volviendo loco. Chucky, por favor, por favor, te pido perdón de rodillas, por favor, perdóname. Mira, si estás de rodillas, párate, párate porque no es la manera. ¡Párate, Wicho! Es que nunca te había pegado ni desde cuando éramos chicos. Es una porquería. Cállate, cállate. Y no eres una porquería. Claro que sí. ¿Por qué? Porque cuando no te tomaba la cámara yo pensaba que se estaban besando y que todos se estaban burlando de mí. Soy un hijo de... Cállate, cállate y deja de insultarte. Sabes que no soporto que te pongas así. Perdóname. Tranquilo. ¿Ya estás mejor? Perdóname. Perdóname, por favor. No, Wicho. Perdóname tú a mí. Mira. Yo jamás haría algo para hacerte daño. Nunca, Wicho. Y mira, no sé por qué está pasando todo esto. Yo invité a Rita, le hablé por teléfono y nunca me contestó. Es más, hasta al señor Ortega lo invité y no podía ir conmigo. y luego me encontré a Renata y surgió la idea de que me acompañara y aceptó y eso fue todo. Bueno, pero ¿le pudiste haber dicho a papá y a mamá? Wicho, a papá y a mamá sabes perfectamente que no porque me hubieran estado cuidando toda la noche y no me gusta. Bueno, no entiendo por qué estamos discutiendo esto si me dijiste perfectamente que Renata solamente la ibas a tratar como una amiga, ¿no es cierto? Sí, pero ella no quiere estar cerca de mi amor. Y como tú dijiste, ahora nos separa el hijo de Karina. Pero eso no quita que la ame, te juro que la amo. Pero si si la invitaste porque porque no encontrabas a Rita, está bien, perdón. Wicho, está bien, está bien. Ahora vuelvo. Voy a buscar algo y voy a tomar. Dame ese aparato, Renata. No te lo voy a dar. ¿Me lo tienes que digo? No te lo voy a dar. Ahora ya no te sirve para nada. Y también me llevo tu celular. ¿Sí? ¿Y mañana qué vas a hacer, papá? ¿Me vas a amarrar a la cama? No, mañana vas a ir a la preparatoria como todos los días, pero vas a dejar de ser la asistente del profesor Pierro. Eso no lo puedes impedir. Sí que puedo. Pues te denuncio con las autoridades universitarias y con derechos humanos también. Atrévete y vas a ver de lo que soy capaz. Ah, pues lo voy a hacer y vas a ver lo mal que vas a quedar por no dejar a tu hija ayudar a un ciego. Eso no va a suceder porque me voy a encargar de que el profesor Hierro deje de dar clases. ¿Cómo puede ser así, papá? Cerrarle las puertas a alguien que lo necesita y que le ha costado mucho más que a todos llegar a donde está por no poder ver. A los discapacitados hay que ayudarlos de otra manera. Ellos no pueden andar por la vida como cualquiera de nosotros. No puedo creer lo que estás diciendo, papá. Me da pena ser tu hija. Mira, Renata. ¿No has pensado, papá? ¿Que nosotros también podemos ser discapacitados? ¿Tienes un accidente y quedas mal de algo? ¿Te gustaría que te cerraran las puertas por ser un ciego? El chavo mayor que te gusta es mi hermano. Renata, por favor, contéstame. Ayer te fuiste a la premiación con él. Después hablaste, pero como contesté, yo colgaste. A ver, Wicho, las cosas no fueron así, pero tú como mi papá tienen que hacer un drama de todo. Mi papá me sacó a rastras de la fiesta. Sí, en serio. Sí, en serio, por eso le hablé a Sebastián después para decirle que estaba bien y el que te colgó fue mi papá. Renata, dime la verdad. Yo estuvo, Wicho, de que todo el mundo me cuestione como si hubiera hecho algo malo. ¿Y sabes qué? No tengo por qué darte explicaciones. Habías quedado que me ibas a olvidar, Wicho. Pero no puedo. Wicho, lo tienes que hacer. Si no, me vas a demostrar que no tienes palabra. Y peor, que eres un inmaduro. No quiero a Sebastián Hierro en esta preparatoria y menos al lado de mi hija. Renata lo está asistiendo porque usted mismo ordenó recortar a su asistente. Haga algo para alejarlo de Renata. O el profesor Hierro se va de esta escuela ahora mismo. Y Gareda, ¿qué te parece si a tus compañeros les hacemos un cuadro en el pizarrón para que retengan un poquito mejor? Ya está hecho, profe. Perdón, profesor Hierro. Interrumpo su clase para dar una buena noticia. Ah, adelante, adelante. Estoy aquí con Rita. La pudimos reincorporar. Así que a partir de este momento puede retomar sus funciones habituales. Buenos días, profesor. Bienvenida, Rita. Gracias. Quiero agradecer a la alumna Ygareda por el excelente trabajo que hizo en ausencia de Rita. ¡Bravo! 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 Sé que estuviste espléndida, Ygareda, pero puedes regresar al lugar que te corresponde porque todo va a volver a ser como antes o no. Karina, 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 espérate. Déjame. No quiero volver a verte nunca más. Te vengo a pedir perdón por lo que pasó en el consultorio. Déjanos en paz a mí y a mi hijo. Y también es mi hijo. Pues actúas como si no lo fuera. Solo dame una oportunidad, eso es lo que te pido, una oportunidad. ¿Para qué? Mira, yo lo único que tengo es mis afectos. A ti, a mi hijo, a mi familia. ¿Y a Renata? No. Renata, Renata ya quedó en el pasado. ¿Qué quieres, Wicho? Quiero que nos casemos tú y yo frente a un juez. ¿Qué? No te creo nada, estás loco. Sebastián, qué cara. Parece que no estuvieras contento porque me reinstalaron. No, no, Rita. Claro que estoy contento, pero también estoy sorprendido. Señor Ortega, ¿qué fue lo que pasó para que Rita regresara en medio de una clase? Bueno, Sebastián tiene razón. Hasta hace un momento estaba despedida y no tenía trabajo y de repente me llama para que regrese urgentemente a dar clases. no entiendo. Sí, señor Ortega, díganos qué pasó. Te lo voy a decir, Sebastián. Al licenciado Higareda no le parecía que Renata estuviera asistiendote. Que Rita volviera fue una orden expresa de él. ¿Saúl Higareda se lo exigió? Sí. Él personalmente lo exigió. ¿Por qué? No, me vas a separar de Sebastián, papá. ¿Cuándo yo? Esta me la vas a pagar. Jevá. Gracias. Sheila. Gracias. No. Gracias. Gracias.